Hola amigos, así terminamos con lo que era misma muñeca y hoy empezamos con lo que es puño frontal. Primero con lo que es sacando puño frontal, entonces estamos los dos manteniendo la guardia, que la guardia puede ser o paralela o puede ser cruzada, con una pierna adelante o puede ser con pies paralelos. Entonces él va a ser puño de frente y la idea es sacar el puño bien de frente, podemos sacar hacia los laterales, podemos sacar con el antebrazo, podemos sacar con el codo, podemos sacar hacia abajo. La idea es ponerse con un compañero y ustedes van a ir practicando, hay diferentes formas de sacarlo. Si lo pueden sacar hacia abajo, siempre acuérdense es mejor, porque de esa manera los voy cansando o hacia arriba. Voy sacando ahí, voy sacando con el otro, voy sacando con los codos, voy sacando hacia el lateral. Siempre manteniendo una mano pegada a donde? A la cabeza, que es la que me va a permitir el contacto, la defensa constante, el bloqueo constante. Si no, cuál es la tendencia? Voy bloqueando y la tendencia es esto, voy bajando la guardia. De esta manera yo me aseguro que siempre esté una mano arriba. Por más que vaya cambiando, siempre una mano va a estar muy bien. Voy a estar protegiendo también la zona abdominal y con la cadera voy a estar protegiendo la zona inguinal. Bueno, mañana vamos a ver mismo lo que es puño frontal, pero con proyecciones. ¡Nos vemos mañana!